Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora el Papa ya, una vez que ha incensado el altar. Esto es histórico, es el momento del saludo, sí. Ahora vamos a ver el saludo que le va a dar el Papa Francisco al Papa Emérito Benedicto XVI. Se está acercando a saludarlo en este abrazo. Yo creo que es un momento histórico, es un momento muy importante para la Iglesia. Por supuesto, todos los cardonares están aplaudiendo. Y un gesto de humildad, pero no solo de Benedicto XVI, sino también del Papa Francisco, que creo que cada día nos sorprende más con este tipo de acciones. Y además, pocas veces, Padre Jacome, podemos ver públicamente al Papa Emérito. Él mismo lo dijo, se acuerda que lo comentamos cuando su renuncia. A partir de este momento viviré una vida totalmente dedicada a la oración, al estudio, y no me van a ver públicamente. Esta es una excepción, sin duda, por el tamaño de la ceremonia. Sí. Él sabe que cada uno tiene su tiempo y su momento. Entonces, él tuvo su momento, su tiempo, pidió su dimisión, y tiene que dar al espacio los micrófonos y los reflectores, por decirlo de alguna manera, y la importancia al Papa Francisco. Por supuesto. Entonces, le da el puesto que debe de tener, y él con mucha humildad se retira a la oración y a la reflexión, y en este momento, pues, se nos está regalando justamente esto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.